Y continuamos aquí en RG al Día, novena temporada y ahora con noticias del ámbito deportivo. Señoras y señores, atención porque este fin de semana ya son los últimos días de los Juegos Evitas Nacionales en la etapa provincial. Señoras y señores, porque se están desarrollando tanto aquí en la ciudad de Río Grande como en la capital de la provincia de Tierra del Fuego. Y como decíamos, son instancias finales, instancias finales donde participaron alrededor de 3.000 jóvenes de toda la provincia de Tierra del Fuego. Sí, alrededor de 3.000 jóvenes de aquí de nuestra provincia con la ilusión, con la emoción del momento, por supuesto, de querer representar a Tierra del Fuego en los Juegos Nacionales Evita 2018 que se estarán llevando a cabo en el mes de octubre. En el mes de octubre en Mar del Plata, allí en Buenos Aires. Bueno, la realidad es que, bien, participaron 3.000 jóvenes, pero solamente alrededor de 750 son los que van a poder viajar a esta nueva edición de los Juegos Nacionales Evita. Este fin de semana, en Ushuaia, finalizan las actividades, finalizan los clasificatorios provinciales. Veremos, por supuesto, después, vamos a estar hablando de quiénes son estos 750 jóvenes que van a viajar por un sueño, que van a viajar con la idea de llevar a nuestra provincia a lo más alto, al primer puesto, allí en los Juegos Nacionales Evita 2018. Este fin de semana terminan las actividades en Ushuaia, volvemos a decirlo. Ahora, hablamos de la vigésima octava edición del Raid Náutico Internacional, que organiza el Club Náutico de aquí de la ciudad de Río Grande, Yoslel Oten. Bien, porque hoy, atención, hoy, hasta las 21 horas, en las instalaciones del Club Náutico Yoslel Oten, de aquí de la ciudad de Río Grande, ubicado en la calle Montilla 1041 del barrio AGP, calle Montilla 1041 del barrio AGP, hoy, hasta las 21 horas, se van a estar realizando las inscripciones para formar parte de esta vigésima octava edición del Raid Náutico Internacional. Recordemos que esta competencia se van a estar realizando los días 13, 14 y 15 de octubre. El horario de largada es a las 13.30 horas, por supuesto, se reúnen todos allí en las instalaciones del Club Náutico Yoslel Oten para una competencia histórica realmente y que se esperan competidores de todo el país y no solamente de aquí de Argentina. Esto hay que aclararlo. Muy, pero muy entretenido lo que va a estar sucediendo el próximo 13, 14 y 15 de octubre con la vigésima octava edición del Raid Náutico Internacional. Recuerden que hoy, hasta las 21 horas, están abiertas las inscripciones, hoy, hasta las 21 horas. Ahora, señoras y señores, hablamos de fútbol, hablamos de Copa Argentina, porque hoy, por la noche, a las 21.10 horas, se va a estar disputando en el Estadio Mundialista Mario Kempes en la ciudad de Córdoba, la octava fase, octavos de final de esta Copa Argentina. Partido entre Boca y Gimnasia. Partido realmente muy, pero muy esperado. Boca, que viene de una semana bastante complicada, luego de tener una derrota ante el Millonario por una nueva edición del Superclásico, por 2 a 0. Viene muy golpeado anímicamente. Esa valla, ese último partido, el domingo pasado, que River logró convertirle dos goles. Bueno, de esa manera, Boca llega a estos octavos de final de la Copa Argentina de Fútbol ante Gimnasia de la Plata. Recordemos, el horario del partido va a ser hoy, a las 21.10 horas, y la televisación está a cargo de la cadena de Teis Sport. Hablando un poquito del encuentro, de lo que va a ser el partido, decíamos que, bueno, Boca viene con varias bajas dentro del plantel, dentro de los 11 titulares que Guillermo Barros Esqueloto tiene pensado para esta noche. Tenemos, bueno, bajas realmente muy, pero muy importantes. La primera de ellas es la del arquero Andrada, que ya no pudo estar presente para lo que fue la última edición del Superclásico. Luego tenemos la edición de Leonardo Jara. Fernando Gabo también, que no está siendo convocado por el entrenador Ceneise. Cristian Pavón también es una posible baja muy, pero muy fuerte, ya que viene, bueno, de varios partidos. Y está un poco, como que Guillermo lo quiere dejar descansar para disputar los partidos de la Superliga y también de la Copa Libertadores. Por eso no creo que esté dentro de los 11 titulares, no creo que participe de este encuentro contra Gimnasia por la Copa Argentina. Viene con muchas bajas bocas, pero el equipo de La Plata, el Lobo, tiene la posibilidad de tener a los 11 titulares con los que viene participando desde hace dos partidos consecutivos. Los 11 titulares para el equipo de Gimnasia van a ser Arias, Oreja, Coronel, Piovi, Meluso, Tijanovic, Rinaudo, Farabelli, Gómez, Silva y también Webgeosian, Mauro Geosian, que tiene una lesión en su hombro derecho, pero bueno, va a ser infiltrado y va a poder jugar con total normalidad. Hoy a las 21 a 10 horas, Boca Gimnasia por la Copa Argentina, octavos de final. Muy bien, vamos a continuar con más noticias. Rápidamente te contamos que el Laboratorio del Fin del Mundo, que está ubicado en la ciudad de Ushuaia, ya tiene su primer lote de medicamentos. Se trata de un medicamento muy importante, que es el nombre, de nombre Atasavir, de 300 miligramos, de nombre Suravir. Se trata de un hecho histórico e inédito en Tierra del Fuego. La producción de un medicamento es de alta tecnología y está destinado al tratamiento de las personas afectadas por VIH. Es uno de los antirretrovirales más utilizados en la lucha contra esta enfermedad. El lote tiene como destino el Ministerio de Salud de la Nación y quienes lo han comprado ya dentro del programa de VIH SIDA. Vamos rápidamente a otra de las noticias. Te cuento qué sesionaron los concejales aquí en la ciudad de Río Grande. Aprobaron varios temas, pero te contamos algunos no más, como por ejemplo que se aprobó un plan de ordenamiento del tránsito en inmediaciones del edificio General San Martín, dando primordial importancia a la Ruta 3, complementar y aceito a sus intersecciones. También se sancionó un subsidio anual para CAPO, el Centro de Pacientes Oncológicos, y la implementación del boleto gratuito para ellos, entre otros temas que se trataron ayer en el ámbito del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande. Nosotros, Nati, hacemos una pausa antes del cine, por supuesto. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más CRJ al día. No te vayas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.